Realmente creo que fue lo... Hola, mister. Casi... Bueno, te escucho muy cortado, mister. Muy cortado. Qué raro, Phil. Y estoy en la red chida, o sea, estoy... A ver... Como que estás hablando en otro micrófono. A ver, habla... Hola, hola. Ahí se escucha, excelente. Sí, es que esta pila no sé si dure mucho. Los tatuajes. ¿Quieres hablar de ello? Fíjate el micrófono que tienes puesto. No hay mucho que retirar. Oh, sí. ¿Qué tengo puesto? Me haré una golpea, Sancho. Me haré una golpea, Sancho. Ah, eso, Sancho. Déjame... Espérame. Espérame, ahorita los escucho. Véanme un segundo. Sí. Estoy conectando la aplicación que lee los mensajes. Solo por eso me gusta más Play. Porque siento que Xbox no tiene eso y... La verdad, esto me moja mucho. Listo. Si ya quieren, ya pueden escribir Ya los puedo escuchar y leer No podemos escribir Oh si Vete, vea a ver Y luego Lo que si es que por ejemplo La voz de La voz de Aida si suena Como que sin ganas Que rollo amistad A ver, donde es esto No se como sale el viaje rápido Ah bueno creo que ya Bien, bien, bien Día larguito Si, se supone que mañana Todavía va a estar fresquecito pero Si va a estar medio Medio cabrón el cambio de clima Está lluvio lluvia Si No se si soy tonto Pero Yo tampoco voy a ir Para volver a visitar Zonas exploradas Y donde Está la red de viaje rápido ¿Y dónde está la red de viaje rápido? ¿Puedo enviarla hasta que se acuerde? Negativo, demasiado peligroso Vamos a ir de aquí Y encontrar algún lugar seguro Y el día de viajar rápido y me regresa donde mismo Y se habrá bugeado O algo nos falla Es que supongo que aquí deberían de salir Todos los demás Ok Que triste me está Aquí está lloviendo y está haciendo mucho frío Pero la verdad es que me gusta más el clima Ah ya vi La escopeta esta está bien chingona Amistad ¿Tú compraste la versión de Deluxe? No Es que dan una escopeta Pero está poca Escopeta Pero pasadísima De riata De por si el juego De por si el juego está bien riatón Lo que estaba platicando Lo que estaba platicando el otro día con mi hermana Y le digo es que Yo no entiendo cómo Hay veces que la misma Capcom me entrega productos tan sin amor Y luego hace esto Y me hace hablar bien de ellos Maldita sea Yo honestamente siento que Y estaría bien Que se avienten el Y lo van a hacer Porque saben que es dinero seguro O sea si ya hacen las cosas como hicieron con este juego Vas a ver que van a terminar sacando el remake del código verónico Creo que es el que la comun... Es decir que es ya el que sigue Creo que es el que más odia la comunidad Es el que más odia la comunidad El Code of Veronica No, no, no De los que más odian es el 5 De hecho el 5 no lo quieren Pero es porque Bueno Es que Tú sabes cómo está ahorita Lo del racismo Entonces Yo creo que dispararle a personas de color No se va a poder Entonces no No va a haber No creo No creo que se pueda Pero siento que pueden hacer el 5 muy bonito Si lo llevan a sacar Pueden corregir muchos errores Si No Si está chidilla Más dinero Más dinero Carajo A mí de los que más me gustan También está el 6 Ok ¿Dónde vamos? Fíjate que Fíjate que el 6 a mí no me A mí no me gustó mucho Pero lo del cooperativo Mola mucho Creo que pueden hacer algo muy groso Si 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 corrigen el error Si 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 le meten corazón Yo creo que el 6 les va a quedar bien Verga No sé qué me pasa con los carros Que siempre me quedan Tora Suplex ¿Para dónde es? También van a quedar atoradas Ya vi Ahí está Suplex del amor ¿Está quedando? Sí Oh Cuando recarga El alma Se queda volando Disparando De un rojo Orale Oye Esta no está bien Cerda Pues Puedes A construir No Como si es Esta No Tigo La celular No Voy a reanimar A mi bestia Suena Ahí 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 No Yo digo Al final Van a sacar el remake del remake Y va a ser algo hermoso El remake del 1 Sí, sería para que estén Así todos con un mismo formato Y todo Aunque fíjate que el 1 En una entrevista a Capcom les preguntaron Que si en algún momento lo llegarían a tocar Y los creativos dijeron No, para qué, es perfecto Y yo de que pues, tienes razón Decían que el 4 también era perfecto Bueno, eso sí Pero es que todo el mundo quiere El problema aquí es que, por ejemplo Todo el mundo quiere Resident Evil 4 En sus consolas Si hasta Switch tiene ¿Qué tan lejos está? Relativamente cerca Ah, pero hay una Muérete Uy, qué rapido lo más hace, ¿no? Muy cerda Sí, vi que de volada lo bajaste, guau Es que es de... Amonio, no sé qué madre Tienes un... Algo que te consigue Una mascota ¿Dónde? Es el arma Cada vez que lanzo el arma Como que me está siguiendo Sí, es lo que veo Ashley, mija ¿Te quieres esconder, por favor? Estoy peleando Me asustó mi mascota La mascota La mascota La mascota Pero no Oye, hay que tronar Pero no sé si fue en la vida real o aquí No, no sé Cuando jugábamos Destiny Yo me acuerdo que tenía que checar Tenía que checar Si había balazos en el juego O habían balazos en mi casa Está bien feo ese pedo Vivir en Latinoamérica No está tan chido a veces Sí Y me acuerdo que estaba jugando ahí Con mi primo Y con unos amigos Y así era de que Esperen No sé si hay balazos en el juego O hay balazos en mi casa Ah, no, sí Están apuñalando a alguien Afuera de mi casa Tranqui Ahorita vengo De hecho esa vez apuñalaron A un vato fuera de mi casa No manches Eso es estuvo bien culero Hablando de Destiny Jaja Lo jugué hace unos días de nuevo Y está súper avanzada la historia Y súper chida Jaja me dio nostalgia Sí, fíjate Fíjate que yo también he pensado en volver Nada más la historia gratuita Me voy a esperar a que se acabe esta última saga Para comprar completo lo que esté pendiente Que seguro va a estar muy barato Y acabarme la historia Grabarlo para el canal Y ya, sí Igual Si para ese entonces Oh, puta madre Si para ese entonces tú lo tienes Me avisas Y nos lo acabamos así Aunque sea tú y yo Nada más Ah, pinches trampas de mierda El vato que pone trampas en este juego Tiene problemas muy serios Oh, mira, cero Oh, mira, cero Oh, mira, cero ¿Dónde está? Es, ahí No hay alguien ¿Dónde está, bebé? Pero aquí no me gusta que lo ponen con C Debe ser con Z Debe ser con Z, ¿sabes? O yo Sí, y si lo compras Me avisas Y me doy un gustito Y lo compro contigo Él es la amistad Como cuatro expansiones Las que hay Sí, sí Amistad de la good Sí ¿Tiene la cancioncita? Sí Sí, es el intro del show De amistad El show De amistad Viejo puto ¿Es aquí? A ver Sí, es aquí Enfrente Oye, y por munición Que creo que no necesito Bueno, no encontré la munición Así que va Aquí está Listo No sé que tiene este juego ¿Qué te prende? Siento que se ve demasiado bien Está muy bien La verdad Y mira ese efecto Del planeta Y los asteroides Y todo Sí, sí, sí Es lo que estoy viendo O sea Como que retrabajaron Totalmente el motor gráfico Y se ve muy sabroso Creo que para el 3 Sí, para el 3 Usaron un Rail Engine 4 Pero tienen una mejora Con el Cell Shaded Entonces Le da como que Se ve como chingón El filtro Está bien hecho La verdad Se ve muy Muy bien Y eso que yo no tengo Una Cell Shading Bueno ¿No estabas en una 4K? Sí, pero de las marcas baratas Pero a poco Sí, mucha diferencia Pues yo tengo que poco Una 720 Ajá Pero te haría La nitidez Lo que cambian Se ve más nítido Los colores Entre más Caras están Creo que aquí hay otro Se ve muy bien Creo que aquí había otro gigante Si no mal recuerdo Si no mal recuerdo Ah, muchas gracias Un saludo No, no, iré a disparar La otra cosa Señor azul Ah, ya lo mato Ya disparan Esta arma Siento que está rota Sí, está rotisima Dice que se metería Al directo Pero está ocupada Con unos trabajos No, no, no No te apure Al contrario Muchas gracias Muy sabroso este escenario Me recuerda mucho El Prisiculo A mí el Prisiculo Me gustó mucho también Un saludo Amistad Un saludo Saludos a la nueva prima Ah, es que también Estoy aprovechando Para ser streamerino Es que lo estoy grabando Lo estoy grabando Para el canal también Aprovechando Saludos a la banda Del canal De Amistad Amistad Muchas gracias Igualmente saludos A la bandita Del Yuduz Que no podemos Decir groserías Para que no Desmonetizan El canal de silver No groserías Ah, por decir Una palabra X Aunque lo O sea Sí, pero Sí, pero O sea Ya estoy checando Y con que no Digamos Con que no te enfoques Totalmente En groserías Así O sea Puedes decir de vez en cuando Pero Sí, no que abuses Sí, no, no No vamos a decir la palabra Con N Toma Ay, te mataron Voy para allá Mi otra pistola Y yo Estamos aquí Luchando Cuando dicen Te voy a hacer picadillo Te juro que Se me antoja Que me hagan Un picadillo Sí, no Tranqui Nomás Así Sin alebre Estarse Sin andar Si Estás diciendo Groserías Feas Como Groserías Fuertes Como Repámpanos O Rediablos O Retruenos Retruenos Esto lo escuché A una persona Me ve mucha risa No sé Qué hacer Retruenos Podría ser Mala palabra No, no, no No, no No, estoy 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 pegándole Al campeón A mi Ah Caray Pese Que era Estoy Es un enemigo Así me dijo Mi papá Una vez Y me dieron Una putis Y si Estamos en algún Lugar del espacio Y si A mí me gustas Mucho Tú Voy a tomar Una Captura Ya Listo Ashley Quédate ahí Y no Preguntes Ya quiero ver Quiero ver La escena Que bien Quiero ver La escena Donde León Se avienta Una La vuelta Truco Y te enfrentas Creo que es aquí 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 hay un Trucazo Deja a ver Si me sale Quedará grabado Para el canal Y si no Pues burlense Ok Creo que Ya dio permiso Para borrarse Si Si Creo que Me pase Otras Te revidiste Uy Ok Estamos los dos tirados Espero que nos podamos levantar Uno de los dos Puede matar al de enfrente A ver ¿Quién es el primer? Mátalo Es lo que intento No Me mató A los dos Seguro que no pasa nada No es Y el jefe No Perdemos dinero Que me quedé Sin balas En mi principal Ah Ya recuperé 210 balas Bien Es que dice Que L3 Pero ¿Cuál es el L3? ¿Qué te y? Tienes que recargar Primero ¿No? Si Pero No A lo mejor Tienes razón Y creo que tengo que hacer Los Los dardos Si no No va a funcionar Es que creo que Ya no tengo Para hacer dardos Los dardos ¿Cómo que te has unido si ya estaba? Un poco Tengo dos pistolas volantes Lo lendario hay que ver Una Yo creo que la otra ya es pronto Ahí está otra Y realmente no sé qué efecto es Pero se siente como que una profundidad Muy natural, ¿no? Hay algo extraño, pero bueno O sea, en este juego, o sea, se ve muy bonito Demasiado bonito Ah, se me echa Ok, otra vez está disparando a ti Creo que aquí es porque Tiene razón Ya no tengo O sea, tengo las granadas estas Pero ya no tengo Minas Lo que saqué es para curarme Y para matarlo Les quito vida y me curo No, es que maté El enemigo este y se hizo un símbolo así como De radiación Cuidado un antidisturbios Hay gente acá adentro Uy, no Como que resiste Muerto Ah, se me echa Escucho balas por acá Aquí estás Uy, ahí yo trabajo Ok, creo que aquí Si todo funciona bien Deben estallar con las minas Oh, mira, puedo Necesito munición Una vez No 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 sé si ya la hayan parchado O no lo hice bien Puedes equiparla Hablas de sí misma Que aflige daño A todo el que se encuentre En su camino Cuando la producción astral Causa daño A un enemigo O a superinaza Proyectiles elementales Guiados A ver, suena Que va a ser Diosito 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 Tienes que Tienes que poner las minas Cada vez que disparas Porque solo pusiste Uno ahorita Sí, sí, sí Pero Tienen O sea, la mina tiene que apuntar Hacia el objetivo Si no, no truena Y creo que las puse Hacia arriba Por eso no funcionó Tengo que No No he usado mucho este ítem Esta arma Sé que es muy buena Pero Yo soy el manco Como es mi primera vez A ver Yo creo que lo que voy a hacer Es Las voy a pegar aquí No sé de dónde Pero agarré munición Y a ver Si las llego A tronar Solo pusiste Una de nuevo No, no Puse tres Tres, tres, tres O sea Toda la carga completa Se las puse A esa madre ¿Y cómo has estado Amistad? ¿Cómo nos trata la vida? De la gut De la gut ¿Cómo se sienten Ahora que hemos abandonado El overmergas? Creo que te deseo Mejor persona Según yo Tienes que poner Las minas De cada dardo No sé qué Estoy asientando Pero Creo que debo Serbiosito Ahora Usa la llave B-B-B- Listo Oh, wey Qué pedo ¿Viva? Sí Vale El trasfesto no está lejos Voy a armar esa puerta Dejá la cuerpa Tiene una zona de bosque Si no estaria mal ponerse a un cierto Intentare sola en bosque Si vienen Ahora hay que entrar en la base Y meter la llave tígola en la consola Así podre entrar en el sistema Y localizar la sala de control del náser Encuentro en montaño Hola verga A ver si que pasa si hay que ir a luz Jajaja Bueno realmente no se que paso Bueno por supuesto que yo les estoy dando Ah el Ambeisser Este electricista esta con Toño Y viene conmigo no Ya vale madre Jajaja Que no llego A ver si logro matar al electricista Creo que si Uff Uff a penita lo mate Ufff aaa Tengo materias que esta chiquito No machi casi no te bajo Como Ya Es chiquito pero como aguanta Ja Así lo dijeron a mi tía Ja 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 Estuvo cabrón ese pedo Piches viejas de motosierra Ya, ya las vencí ¿Motosierra y ya estás ahí? Sí Según yo voy un poquito bien Para cuatro horitas vamos muy bien Ya casi llego, ya casi llego ¿Qué onda? ¿Cómo estás el kibui? ¿Qué rollo? Muchas gracias Y sorry, traté de empezar más temprano Pero hoy salí tarde Me agarró la lluvia, valió ping Pero aquí andamos Ah, perdón, tratás, para revivirte Ah, ya, ya Sigo sin ver exactamente cuál es el efecto de mi coso ¿Te digo? De qué Seguimos hablando del mismo coso, ¿verdad? Cristo, reden Ah, creo que segunda oportunidad, ¿cómo no sé? Ok Sí, la verdad Sí, la verdad Sí se ve muy bien el El recido de Ñongas Y eso que ni siquiera es el El chido de Play 5 Lo que sí es que las texturas Cargan lento No sé si Yo sé que en Play 5 se debe ver bien hermoso Pero aquí sí se nota bastante Cuando cargan las texturas Se ve medio de la Ñonguiz ¿El Play 4? Sí, tengo el 4 Pro Y le puse No te preocupes, amistad Yo también salí tarde de la uni Mañana salgo todavía ¿Es lo que sí hay una bastante diferencia entre el Play 4 Pro? Sí, yo digo que Bueno, según yo no mucho Lo chido es que el Play 4 Pro te deje escoger entre Que se vea bonito pero que se juegue lento O que se juegue chido pero que no se vea tan bonito Y pues la verdad prefiero que se juegue bonito Y que no se vea tan tan chido Jugabilidad Es lo que hace últimamente en todos los juegos Poner esa opción Qué bueno La verdad Sí, pasó con el ¿Cómo se llama este juego? Con el Horizon El Horizon nuevo también tenías opción de que Podías ponerlo así De que se juegue más chingón Pero que se vea un poquito pata O que se vea así bien chingón Y que se juegue lentito Entonces ya depende Sí, la verdad es que no A lo mucho me ha tocado un zombie que convulsionaba Pero solo fue una vez Y así es que pues Yo digo que vamos bien Mira, por ejemplo Ahí se vio la carga de las texturas Por ejemplo A Ashley la puedes poner en modo pasiva Y si Ahí es la pasiva Sí, es que es donde le pones modo esconderse Y apenas ve que hay pedos Y se va a correr a esconder solita Y el otro modo es Ven, sígueme Eso está muy chido Eso sí se la bañaron O sea, no tienes que estarle diciendo Muchas cosas No tienes que estarle dando órdenes Como el de antes Y es lo que a mí me sorprende Que como los juegos Como tantos juegos Por ejemplo Con el Cyberpunk Yo tengo el Cyberpunk La edición que salió Y la neta La de Play 4 Sí está muy malita O sea Tiene a reventar de bugs Y tiene muchos errores Es que en general Estaba mal cuando salió Sí Estaba como mal optimizada Y No le dieron mucho amor Y Yo Como dice mi tío Mi tío Miyamoto Tú puedes sacar un juego pronto Y que la cague el resto de tu vida Y todos se burlen de ti En tu cara O puedes esperarte un poquito Y que sea un gran juego Y La verdad es que Hasta la fecha Sigo creyendo que son Es muy idealista De parte del señor Miyamoto Pero aún así Creo que son Creo que sus palabras Tienen mucho peso Actualmente en la industria O sea Creo que tiene razón Yo prefiero que se retrase un juego Muchas veces Pero saber que cuando me entreguen Va a ser un producto de calidad A que entreguen un Cyberpunk A que entreguen un The Last of Us PC Port O sea No te pases Yo me voy a enfrentar Este vato Hola Bienvenido Cuatro Trabajos Trabajos Hola Derrota la seguridad Hay juegos que aún Atrasándose Usar un concurso Bajada de frames Oh Yo tengo un poder Como el de Maya Oh que bien ¿Por qué intenta destruir No Oh Oh No 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 Señor Fiesta Buenas noches Como me lo trata Lo lejo Oh 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 Quería que te daban Un logro Si le volabas La cabeza Del sombrero La cabeza Como en el Tyrant Que te dan un logro Si le vuelas El sombrerillo De la cabeza Pero ya vi Que aquí No Fíjate que estaba esperando una llamada de mi jefe Para que me diga si voy a ir mañana o no O a qué horas voy a presentarme o no Y me dijo Voy llegando ahorita te digo Y yo vi que Sí, me va a avisar Andamos Muy gay Ok Corre, 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 corre Va Va, descansa amistad Siento que a veces tardas mucho en el revés de transparencia Vámonos, vámonos Mija, mija Oh No, mija Corre, 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 corre Invito a cambiar de armas, esto no me gusta El vato con cara de ahorita que los agarre les voy a arrancar las pieles de sus cuerpos Descansa amistad, vaya con Dios Gracias por haberse pasado Señor Fiesta, usted no reclamó el borderlands 3 Se me hace que aquí es donde ya lo vamos a enfrentar Eso es que dice que ya voy a llegar al castillo Se pusieron bien intensos No sé si nos falta el nivel Pero se pusieron bien intensos No bastantes niveles No sé si nos falta el nivel No se usara el nivel Oh, luego le hace eso a todos los que agarran el camino Ya me emocioné con este Ahora sí siento que ha dado algo con la habilidad Oh, ya Ok, volví a dispararte en repetidas ocasiones Armar antidisturbios. ¡Oh, mierda! Sí. Oh, no mames. No te muevas. Que no te muevas, dije. No te muevas, pero ¿cómo se mueve? Oh, sí le va la hispana. Hasta luego. Las frases están bien saberosas. ¿Dónde está la otra vez? Aquí sí voy a equiparme. No. 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 y no está no tiene ganas de vida pero tiene muchas cosas come esta es la parte no divertida es donde al vato le salen como unas alas en el trasero alas en el trasero quiero que se comenta a retrasar el control del brazo ah, el bué Oh, fuck Sí, mi imagen, sí, sí Muy piquichu ¿Qué te orientas muy bien? Oh, es que estoy viendo el mapa y te estoy viendo No, yo creo Yo sí llegué Soy caca Ok, te moriste 200 veces. No sé, pero este vato siempre se me ha parecido a babo del cartel de salta, chile. Bandita a Gai. ¿Qué? Traía un franco y era una pesada, ¿verdad? ¿Tienes aquí me quedó un correo? ¿Qué? ¿Qué? Toco a la mano, ¿verdad? Ven a la mano, ¿verdad? 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 Andale, ahora sí, ahora sí se notó la diferencia. ¿Y ese dorado? No más de un montón de... a su meche un montón de granada me las comí nivel 14 evidente hoy hoy ah como Gracias Cuállate Ay, me quedé sin paras justo al final No Te lo tengo de Franco No te muevas, te quiero matar Ay, ahí está, ahí anda Párate, 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 párate Ahí está Ay, me da munición de esta morir Bendita escopeta, muy bien Ay, me asusta la rata niña, rata niña Rata niña La rata niña Cantar agua Mija, ya voy Es que necesito recoger mis cosas Verás, gasté muchas balas en esto El vato Siento que se mata muy rápido Me acordaba que se ha tardado más tiempo Bueno Son puras granadas No vale la pena ¿Dónde nos dirigimos, tal? A tu corazón No se ataló Sí, no se ataló Uy, me caí Ah, creo que es por aquí, pero Creo O es por allá Es por allá, creo Es por allá Sí, es por allá Hay que esperar a que explote esta cosa Ah, se quemó mi reta niña La rata niña La rata niña Oh, ya llegué al castillo ¿Qué está pasando? Pues valió verga, mija Ahora sí Ahora sí, se va a poner muy divertido La barba empieza a ser limpa Ah, ahí, acá arriba Ah, ¿cómo está? Ok ¿Y ya están listos para el celdita? Ah, sí Ah, pero acá Bien, para acá Ya, activad esos propulsores ya Sí, joder Hay que acabar con esos sectos misterios y seguir adelante El río por allá hay, creo que hay ríos Sí, sí hay El valor de venta Ok Pues ya tengo un huevo dorado Hay como un easter egg Donde si le avientas los dos huevos dorados que hay en el juego Al Salazar lo matas en automático Perfect, because I have a present I want to give you Oh, se lo he comido a la retañina Creo que ya no hay, ah, cabe, ya lo vi Paso mate Etc En zapotes Siempre hay algún begitu Dabit, ¿verdad? Antes de tonofar el botón de celebración ¿Creo que es la esta? Tenden inexperiencia No, yo me acuerdo Ah, eso me echa Que trae el conducto Alco Que bueno porque aquí me veían Uy, hay una flota, espera Muchas flotas, espera Oh, ok, la flota, espera Suerte La mira láser, ok Ok La red no es potencia, Blacktail Ok, Matilda Bienvenido Quiero la culata, pero El mapa también está bien Si, quiero la culata Uff, 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 uff Uff, 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 uff Uff Ven aquí cuando puedes pagar. Lo que ves es lo que yo he visto. ¿Qué puedo hacer? Ok, ¿cuál? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por acá? Creo. ¿Por ahí? Ah, sí. ¿Por arriba? ah quiero ¿qué es eso? ¿cómo hemos procurado estas curiosidades? no quieres saber ¿qué es eso? 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 ¡Muérate, guijón! ¡Ah! Necesito, necesito esa arma. ¡No! ¡Chis, chis! Me parece que sí vamos a tener que le bailar un poquitito, ¿eh? Tienen tres niveles, y ahorita yo creo que... Cuatro niveles me llevan a mí. Sí, a mí también. A mí también. No sé qué carajo era eso. No sé qué carajo era eso. ¡La verga! ¿Estás bien? Sí, no hay problema. ¡No sé qué carajo! ¡No sé qué carajo! ¡No sé qué carajo! ¡No más! ¡Ya! ¡Ya! ¡No sé qué carajo de la vida, en tu al día! ¡Qué cómoda! ¡A ti y mi voz suena bien, ¿verdad? Así que... ¡Como siempre! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, manager! ¡Gracias, manager! ¡Que,玩adome, mucho! ¡Que conste que esto no es una ciudad sin el globe! ¡Ya no me llame y subí sonda ni nada de...! Rápido! ¡Nada de...! ¡No! ¡O qué! ¡No! 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 Un día de su vida, Liz espera, Liz está de cortina la lengua, llamadme, hola Liz, hay que parar en la serie y cruzar el fragmento de árabe, ahora dos. Un descadero completo, eso no es verdad, la sala de control está por aquí. ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mueva! ¡Te quiero matar! ¡Aquí creándome una frata! ¡Espera! ¡Ah! ¡Penitas! ¡Nada de matar! ¿Y eso que me oculte y aún así? ¡Aquí! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡No hay miedo! ¡Hala! ¿Qué salió? ¡No hay miedo! ¡Vamos! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¿Cómo subo por aquí? Uff, mi pregunta es cómo siempre se ponen de espaldas para que les hagas un suplex ¿Les gusta el suplex de la amistad? El suplex de la amistad de Laguna Sí, siempre Ahí casi lo mató Lo maté Bien Oh, qué pido Aquí lo maté Estos sí se pueden morir Ah, me mataron Creo que ya había muerto un mercedo ese, me daba un poquito de tiempo Gracias, ¿Estás listo? Sí, gracias Hola, mierda Voy corriendo, detenerme Vas al baño y no hay papel No, ¿es esa canción? ¿Estás muriendo? ¿Dónde está? ¿Estás muriendo? 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 Por alguna razón, me bajan muy fácil Esa que tengo un buen escudo ¿Estás muriendo? ¿Estás muriendo? ¿Estás muriendo? ¿Estás muriendo? Sí, sí, sí Nomás que quiero ver dónde está Esa madre Fuck Arriba de ti está algo azul Todo Todo Tú, cara, tú Muérete, soldado cabronazo No, ese me baja mucho Voltea, te pasaste Sí Espera, es que está Necesito acabar con esas cosas Porque Me están vergeando Ahí está No, no, no 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 ¿Cómo es? Muérete tú ¿Hace igual? ¿Me mató si he estado cuento? Nah, ese no es Me dieron algo épico pero no lo puedo usar a nivel 17 ¡Gracias! ¡Achlee! ¡No se hagas! ¡No se hagas! ¡No se hagas! ¡No se hagas! La hora, ¿Poso? ¿La hora, Poso? ¿Está bien? Claro. ¡Paula! ¿Está? ¡Pues no! ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a ir a trabajar. ¡Muére el terbalestra! ¡Vamos! Ahora hay que hacer la girada GG, córrele, córrele Te puse loca la cosa Y ahí no me daba y de repente me empezaron a dar con todo No, 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 no Se le di Se le di, estoy seguro que le gane Arma de esta guy Una menos, faltan dos chiquititos Muerto este Una escopeta de pica pero niveles de 7 De verdad no puedo salir o qué Venga Fíjate que es algo que no me gusta de ese juego Que es que te bloquean por niveles Está chido pero me recuerda por ejemplo con los Assassin's Creed nuevos Así han aplicado el level lock Hasta que no tengas cierta cantidad de nivel o ítems o habilidad o destreza O que necesites como 200 putazos para vencer a los A los Medjaises que te están persiguiendo Listo No, 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 no No, 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 no Ja, 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 ja Sí, quedó, quedó hecho Quedó reducido A ñonga Yo creo que si, si no Yo creo que si el vato tenía problemas para defecar Ya no Uy, hay un enemigo, lo vi Uy, esto me recuerda al DLC del... ¿Cómo se llama? Creo que era el... El presecuela Sí, la presecuela Que era como oleadas que nunca pudimos Ajá Oleadas, guy Otra balesta Granada, granada, granada Oigan, si es cierto ¿Y no han dicho nada? ¿Si va a haber algo como... Como un E3 2.0 o algo así? ¿O no han dicho nada? Ah Pero ahí no anuncian cosas tan chivas o si Sí, es que... No es un evento, es una ventana de evento Y... Y... Y si nos damos una ventana... Ya habían dicho que el E3 lo habían cancelado Ah, hasta el E3, ¿no? Sí, ya el E3 ya murió Que en paz descanse Ya, pues... Podría volver, tal vez En un futuro Pero cambiando el... El sistema, el concepto Sí, pudiera ser... Sí, pudiera ser, pero... Pues mira, Nintendo ya tiene su... Su Nintendo Direct PlayStation tiene el... 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 El PlayStation Direct Entonces... Pues ya... Va a ser muy difícil que vuelva ese estilo de formato Lo voy a extrañar Digo, porque de repente... Quieras que no, pues de repente salían Los shows, el evento... A veces era como los Oscars Estaba... O sea, lo extendían demasiado innecesariamente Pero... Y a veces hacían muchas cosas bien cringe Que daban un chorro de vergüenza ajena Pero... Y luego estaban las legendarias presentaciones de Nintendo Y así, no sé Sí van a haber cosas que se van a extrañar Al menos ya no van a pasar los eventos llenos de... Cuatro horas de... De programadores... Este... De Ubisoft explicando por qué el juego se iba a retrasar De que no, pues de hecho lo retrasamos Porque nos latigaban todos los días Y... Pues... A menos látigo sale mejor el juego Otra vez estoy disparado Un placer... 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 Lo que sí es que por ejemplo ahora que liberé mi 3DS Le estoy dando al Pokémon Black Este Al Black 1 Y está muy bueno Está muy muy bueno Yo no entiendo por qué Es que no está Nibur Alguien tiene que hacer ruidos de Nibur Sí Sí, sí, yo también opino que no Bueno, no sé por qué no han vuelto esa fórmula O sea, es una fórmula muy sencilla Muy simple, muy sencilla Bastante bien pulida Está el equipo en turno Que en este caso es el Team Plasma Que están criando un vato que se supone que va a ser el rey de los Pokémon Y una mamá así Y digo, hasta ese punto está interesante Está medio raro porque el vato como que sí tiene delirios de grandeza Y así, pinche megaloma, no mal pedo Y te enfrenta con Pokémon súper cola Así de que Seguro que vas a ser el rey de los Pokémones Porque pues te veo como que Pokémon es bien culero Y ya te explica que él realmente no busca el poder Que él busca probablemente la unión de los Pokémon Y te está probando para ver qué tanta amistad tienes con tus Pokémon Y así Es como que bueno pues Está bien, pero me la sigues pelando Y ya Yo la verdad prefiero que vuelvan a esos tiempos de pixeles Que a que hagan lo que hicieron ahora con el Con Escarlate Violeta Siento que le falta mucho Que siento que ahorita lo podrían hacer así Se vería bien bonito Sí, mira Lo podrían hacer como el Octopath Nyongas Exacto Que es como pixeles Pero a la vez este Está bien trabajado En Unreal Engine 5 Con música mamelona De hecho la música está bien verga Le puedes poner música chingona Le puedes poner Todos los Pokémon que tú quieras De hecho al ocupar Como tú ya los tienes trabajados en pixeles Nomás es cosa de que los pases Modifiques algunos sprites Les metas algunas animaciones Y listo O sea ya tienes un pinche juego de Pokémon 3 Puedes meter todas las regiones Porque ocupas muy poco espacio Son pixeles No sé Yo digo que Ahorita hay Tanto diseñador indie Que estoy seguro que darían lo que fuera Por trabajar en un proyecto de Pokémon Es más Trabajarían sin que les pagaran Con tal de que pusieran sus nombres Así es que Como dice Como decían Antes los jugadores de fútbol De Bécalos Hay talento Solo falta ocuparlos Solo falta apoyarlos Y yo creo que Sí Yo creo que es muy cierto En lugar de andar demandando banditas Pues mejor porque no apoyan gente Que está haciendo buen trabajo Ahora que bajé El tengo que Liberé la La 3DS No, no, no La 3DS Y viene Y viene Y te dice De que oye Este Hay unos hack rooms De Pokémon Está el Delta Esmeralda Está el Hack White Están O sea Y es lo que veo O sea Eso vamos Es como Habiendo tanta gente Haciendo este tipo de trabajos Gratis Porque lo están haciendo De gratis O sea ¿Alguna vez jugaste la versión Unflop? Sí, sí, sí Hay una versión Que vi que es un hack Que es una versión japonés Con doblaje Y sí Si se te mueren los Pokémon Prácticamente están muertos O sea No puedes cambiar Hasta que te los tumben De tu equipo Y así O sea Está muy mamón Me pareció Me pareció Bastante buena Bastante buen pedo Vamos Retañena Ayúdame Estoy No Ah No me ayudó A la Retañena Maldita Rata Niña Defiéndela Mos Espera Ya que Mos Si es El final El juego Ah No Creo Que se acabe Aquí No 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 Me daría excesivamente De cuerpo Y va a ir Una rata Niña Oh Nivel 15 Vamos 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 Yo creo Que aquí Definitivamente Voy a comprar La La Magnum Porque ¿Qué? Yo creo que voy a vender Voy a vender Voy a vender mi rifle Porque Ahí voy 30 ¿Quién va a aparecer? ¿Que se puede? ¡Esta es grande! ¡Esta es grande! ¡Esta es grande! ¡Sigue una sobrecién al sego! ¡Esta es grande! ¡Pero espalda! ¡Esta es grande! ¡No! ¡Corre! ¡Crossing tus tis! ¡Dotando tus ojos! ¡Esta es la manera de ser! ¡No! ¡No! ¿Cuánta vida tiene? ¡Ya vi! ¿Dónde está? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Lo bueno es que parece! ¡Juriendo no, no pasará! ¡A la izquierda! ¡What can I do you for it! ¡Corre aquí! ¡Ataque a la izquierda! ¡Oh rayos! ¡Pede mucho la vida! ¡Si! ¡Tiene un buen de vida! ¡Si! ¡Ok! ¡Oh madre! ¡Se está cargando contra ti nada más! ¡Si! ¡Es lo que he estado anotando! ¡Así que hay que aprovechar eso! ¡Está dando con todo lo que tengo! ¡Uy! ¡Ahora está conmigo! ¡No sé que me está recuperando vida! ¡Dios! ¡Dios eres tú! ¡No! ¡Esto es vivo! ¡No! ¡Se va a reparar la vida! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh ya tengo la! ¡Que desiguala! ¡Si me quiere ver enemigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya tengo la magma! ¡No! ¡Bueno! ¡Menos mal que! ¡No recuperamos! ¡Este! ¡Munición! ¡Creo! ¡Demonición! ¡Pero el enemigo también! ¡Se recupera la vida! ¡Ahorita! ¡Lo tenemos el pan! ¡Ah! ¡Al castor! ¡Ah! ¡A su mecha! ¡Ah! ¡Aquí no es un buen punto para atacar! ¡Ja, ja, ja! ¡Está horrible! ¡Está horrible! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Felme de tu habilidad! ¡HSU! ¡Hue un arma morada! ¡Mr.Kendron! 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 ¡Oh no! ¡Hue corriendo! ¡Sí! ¡Es Margarito a la verga! ¡Ok! ¡Sí! ¡Es crítico del mero centro! De hecho se parece Se parece a Rumpenstynski ¿Qué es eso? Son las 12 y media Estoy escondido A ver si no me encuentran A ver En teoría no me encuentran En atrás Oh Ya me encuentro Corro Estoy corriendo Estoy corriendo Estaban muy papanatas Esos Oh Me mató No sé qué Pero me mató A ver Tengo un enemigo Oh Munición de magnum Un enemigo ¿Qué va ahí por cierto? La voy a reaparecer Sobrevive en lo que puedas No sé No sé Ni cómo le hice No sé No sé No sé No sé No sé Estoy corriendo Ya casi llego Ok Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Dorados? ¿Dorados? ¿Quién tiene los suyos? ¿Quién tiene los suyos? ¿Quién tiene los suyos? ¿Quién tiene los suyos? Una escorpeta dorada Una escorpeta dorada Acá hay otro Yo creo que eso nos puede servir Pero sí Me necesitamos Debellear un poquitito Que son par de días Y por eso quiero regresar Allá Ah Fuck Alguna saludaria Sí Hay que ver ¿Quién tiene alguna firma? Sí Vamos A ver ¿Quién tiene alguna firma? Eh Tire No veo otra cosa Ahora Coge el fragmento De no sé qué cosa Espérate Entonces Que van Allá arriba Hay una Como una estrellita No sé qué es Estrellita No sé Pero ya me mataron ¿De qué? Agarré un escudo Dorado ¿De qué? Porque es robado Una escopeta Y una valorio Ah caray ¿Quién me mató? Ah Buenas Descansé Ah ya te vi Una Plota Espera Ok ya Ya nos mandaron Una escopeta Y ver No Va La próxima vez Hay que revelar Un par de niveles Ya para que sea un poco Más fácil Hay que ver Que en secundaria Nos dan buena experiencia Bueno Antes te decía Cuánto ibas a ganar En teoría Creo que todavía Vamos a ver No No Ah no No es para acá Creo que yo voy a desear No es No es Ah Sí Si Debe ser por el otro lado Se ve que podemos continuar de esta forma Cuidado No, sabes que se me hace que todo y le falta, se me hace que lo dejamos aquí, no? Si, parece que si Si, se me hace que ya casi toca Wolverine, no manches, siento que voy bien rápido Bonita noche, amistad, amistad, that's good Voy a con Jesus Christ No tan sabroso como tu Vamos Venga, he estado buscando psicólogos en campo, desde el aire muchos días con lluvia de frío Y voy a poner un calor Ok, entonces... Va, 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 descanse amistad, mierda Que onda amistad, ando aquí, se me hace que ya me voy a enfrentar al verdugo Hola, virga, se ve bien imponente el vato Hola, virga O sea, no te puedo oír, pero no mames Oh 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 Dammit Oh 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 We Que Que ¡Qué pedo! ¡Ataca! ¡Pero chula! ¡Vierga! Y lo bueno es que ahora te puedes agachar, ¿eh? ¿Por qué? Creo que ya. Genial, valió la pena haber comprado la Magnum. Pues mira, no es por alardear, pero creo que me chupó toda la verga. Prácticamente me lim... Sí, prácticamente le restregué mis pelotas en la cara, así es que... Creo que estuvo muy bien. Valió la pena haber gastado hasta mi último centavo en la Magnum. No me arrepiento de nada. Eche, tres plomazos en la mera no es. Como quiera ayuda bastante que Leon se ponga en modo sigilo. Está hasta... Está muy mamón, o sea, porque probablemente casi ni te ve, o sea... Y el pinche Leon se me hace que puede contener la respiración por todo el... ¿Todo el día? Hola, Ashley. Mira, te echó la luz en la cara. La morra, toda asustada. Cree que te habían matado un animal. Ni de qué. Aquí la única bestia ahí soy yo. No. ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, por ahora. Mija, agáchate. Si estás viendo que estoy apuntando... Capaz si le vuelo la nuez. Mi amiga, como si nada. Yo creo que aquí ya le voy a ir dejando. Nomás que encuentre un lugar donde salvar y aquí le dejamos. ¿Y esas fichas de plata para qué son, amistad? Tengo varias fichas doradas y fichas de plata, pero no sé para qué pingas sean. ¿Cómo que fichas? Sí, dice ficha dorada. Ficha dorada, ficha plateada. ¿Dónde? En estas, mira. Ficha de plata. Puede usarse en las máquinas. Ah, ya, olvídalo. No, es que yo ni siquiera en todos los jueguitos. Ah, está chido. La galería de tiro está muy pro. Sí se pasaron de sechiche. Nos quedó muy, muy buena. La neta, la neta, el juego sí está muy pasado de pito. O sea, sí se pasaron de lanzar. O hasta ahorita para mí lleva 10 de 10. O sea, dificultad, el manejo de las armas. La manera en la que se utilizan los ambientes. O sea, llega un punto en que los acertijos tal vez no sean tan bañados, pero está muy bueno. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola Batman pasando a saludarlo ¿Qué onda? ¿Cómo estás Pan? Un saludo, saludos cordiales Me mamaba eso De los correos ¿Cómo has estado? Qué gusto Sí, sí Muchas gracias ¿Cómo has estado? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te trata la vida? Ok Mi pregunta es ¿Cómo pingas voy a resolver eso? Es que... Sobreviviendo ya regrese de vacaciones ¿Usted cómo ha estado? Bien, bien, bien Harto jale Harto jale Oh, es que ya vi Es que es el águila Ese Y la serpiente Sí Sí Sí, harto jale ¿Qué tal las vacaciones? Yo necesito unas vacaciones Ahora estoy trabajando Ahí en la clínica Está cabrón Está pesadillo Eso es bueno Mientras haya jale Hay esperanza Me lo robé de una peli Me lo robé de una peli Mira, pues esta que está ensangrentada Pues aquí porque está Este vato picando a alguien Y esta que está Como en la piedra Supongo No, aquí podría ser la oxidada ¿No? Y Aquí pues La dorada Y Supongo Oh, no mames Si era Y las puse al chile Mamalón Mira mamá Sin manos Resolví los acertijos Jamás me voy a olvidar El acertijo más cabrón Que yo he visto en un videojuego Ha sido en el Silent Hill 1 Que es el acertijo de los pianos Ese acertijo Ese acertijo está mamoncísimo Y luego por ejemplo Según filósofos literatos y letrados Según el poema habla sobre animales que hacen sonidos sordos Y que por eso Son teclas sordas Y yo de que Nah, no mames Está muy mamón Creo que ese es el acertijo más mamón Que resuelto en un videojuego Ahora necesito Listo ¿Qué toqué? Era como una sirena, ¿no? Sí Ahora necesito encontrar la serpiente Sí ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? fíjate que esta Ashley no me parece molestosa si de hecho hasta se avientan chistecillos chidos la otra vez le hiciste de que cada tres minutos quería sorcarla yo me acuerdo que hasta había veces que yo ya me hartaba tanto de ella que trataba de ver todas las cinemáticas de muerte que tenía así de que vamos a ver de qué tantas maneras se puede morir la morra ya de que ya me tenía hasta el pito digo no me considero un machista, misógino, opresor pero si, si, si y no, esta Ashley de perdido te hace chistes graciosos o sea, no, 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 o sea venga, no, no, no va a reinventar la rueda con sus chistes, verdad pero, pues mínimo es, es graciosa la tipa o sea, la, lo que sea cada quien no es molestosa no es castre poquito nomás, pero no, no te sientes obligado, o sea, realmente es agradable y ahora sí está bonita, no se ve rara no se ve horrible es que estaba como que rarilla, ¿no? que como que tenía más orejas que cabeza y se ve ahí en rarilla sí, estaba rara, se parecía como al wherever pero en blanco ese y el margarito, este está bien raro ¿Estás listo para encarar a la chica? No es este tipo de chica. Estoy tomando la entrega de preparar un poco de divertido para ti. Sin el mercerazo, el gallo de la noche protesta la princesa. Ah, genial. Desbloqueé la entrada. Sí. El que ya se iba a dormir. ¿Nunca has sentido como cuando terminas de cenar algo y dices, creo que no debí de habermelo cenado? Justo así me siento ahora. Siento como cuando te va a dar una diarrea inminente. Justo así me siento ahora. Aquí hay una lista de los parásitos dotados. Dicrocohelium. Larva migra al esófago de la hormiga. Galactosomum. Leucochloridium. Leucochloridium. Está interesante. No, no. Oh no Si ya me acordé de esta parte Es Tienes que activar el puente Mientras tienes que defender a Ashley Esta parte está bien castrosa ¿Sabes qué? Lo voy a salvar acá Y yo creo que lo voy a dejar aquí esta mañana Si no 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 ya Y la neta ya es nochecilla Ya ando algo cansadillo Y ya cuando Sí Y no traigo tanto espíritu de guerrero Así es que Si yo creo que ya mañana ya he dormido Y después de haber comido algo bien Y en el gimnasio Mejor Mejor así Mira que bonita La verdad si la hicieron bonita No 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 hay que decir que no Si se ve bonita Hasta parece persona de verdad Literal hicieron un bot Solo para verle los calzones Pero bueno Solo es información extra Bueno chicos Amistad de la buena Yo creo que aquí lo voy a dejar Mañana le seguimos Porque si Esta parte estaba chida Pero cuando comprabas La metralleja infinita Ah bueno Yo creo que hasta la segunda vuelta Ya con las armas infinitas Se arma Por lo menos ahorita Ya tengo el rifle chido Mira ya ni siquiera te deja dispararle Si acercas cualquier arma Automáticamente sube la mira ¿Ves? No No me deja dispararle Ay Que ese Que chiste No te deja dispararle En la acción Si le puedes disparar Ah si Pero no Si la matas Si Un granadazo Si sirve Si Si yo creo que algo así Más grande y fuerte Si Pues bueno Muchas gracias a todos Amistad de la turbo Aquí lo vamos a dejar Y muchas gracias por pasarse Ay Vamos a A descansar Pues bueno Amistad de la turbo Ahora si Bye Pásenla Igualmente amistad Gracias Bye Bye Gracias Bye Déjame ver Bye